Si al abrir un documento PDF se abre con tu navegador, ya sea Google Chrome o Microsoft SG o cualquier navegador y quieres que se abra con la aplicación de PDF, en este video te mostraré cómo hacer esa configuración Bien, aquí tengo varios documentos PDF, voy a intentar abrir uno y se me abrió con el navegador Microsoft SG que por cierto voy a eliminarlo ya que no lo utilizo Si lo quieren eliminar por aquí está el video Entonces si a ustedes se les abre ya sea con Google Chrome, con Mozilla o con cualquier navegador y ustedes quieren que se abra con la aplicación van a ir al documento, le van a dar clic derecho y abrir con Adobe Acrobat DC En llegado caso que no les aparezca aquí van a dar clic en elegir otra aplicación y van a buscar Adobe Acrobat Si no les aparece es porque no la tienen instalada Entonces van a ir a su navegador y aquí van a escribir Adobe Acrobat Bueno Adobe Acrobat DC Y van a entrar en la, bueno creo que es esta opción que dice Latinoamérica Voy a darle clic Bueno esta no era, doy clic atrás, esta si es, listo entonces una vez entren en esta opción Aquí aparece la opción gratuita que es Adobe Acrobat Reader DC y la Pro que esta es de pago Esta DC funciona bastante bien, entonces una vez lo tengan instalado van a ir a su documento Para configurarlo para que siempre se abra con esta aplicación Una vez configuremos uno todos se van a abrir con esa aplicación Entonces vamos a dar clic derecho, vamos a propiedades Y aquí está la opción por la cual se nos está abriendo con nuestro navegador En este caso yo lo tengo configurado con Microsoft SE Si ustedes se les abre con Google, entonces porque ahí está Google Simplemente le dan cambiar y vamos a buscar la opción de Adobe Acrobat DC Le damos clic en aceptar, aplicar, aceptar, abrimos nuevamente el documento Y ya se nos abrió con Adobe Acrobat DC Por último lo que deben de hacer es suscribirse